bueno chavales nada más deciros soy el mario de el vídeo siguiente en este vídeo que estáis viendo ahora os enseño todo el material en este lo he probado y ha terminado la jornada ha salido la jornada bastante chula ha salido unos cuantos peces así que no os perdáis el siguiente vídeo adiós qué pasa chavales cómo estáis nada bienvenido a un nuevo vídeo y nada únicamente pues os voy a contar hoy un nuevo material que me ha llegado de nada y os voy a explicar más o menos cómo usar cómo lo usaría yo creo que le daría yo que forma lo molería en qué zonas voy a aplicar más o menos todo lo que sucedía así que nada vamos a ver lo que me ha costado pillarle a chavales nada como os comentaba después de ese teatrillo nada física solutos company me ha enviado un material para que os lo enseñe para que dé mi opinión y para que enseñe cómo lo usaría yo y cómo lo iría gastando dentro de poco tendréis un vídeo como siempre poniéndolo a prueba y utilizándolo en diferentes pantanos en diferentes situaciones y sacando algunos tochitos si se puede con ellos entonces nada vamos a comenzar chavales nada más deciros soy el mario de el vídeo siguiente en este vídeo que estáis viendo ahora os enseño todo el material en este lo he probado y ha terminado la jornada ha salido la jornada bastante chula ha salido unos cuantos peces así que no os perdáis el siguiente vídeo lo primero de todo son dos swing bites este es floating y este es low sinking este es un color blanco porque a mí me gusta mucho el blanco sinceramente algo blanco y grande siempre pesca y este es un color más realista más estilo al burrito que la verdad me han gustado bastante pesan 73 gramos y nada aquí está lo voy a enseñar un poquito más de cerca la verdad es que el material de día ya había escuchado yo hablar esto subí más y nunca los había tenido nunca había tenido la oportunidad de usarlos pero la verdad es que están bastante chulo si os fijáis aquí está y me he cogido blanco porque como digo a mí es blanco siempre me gusta una de las características que me fijo ahora que tiene que está muy chula es las poteras las poteras son aparte de que pincha una barbaridad lo que son los encajes de las poteras ruedan giran blanco puedes girar la potera y él y el enganche gira también tiene un quita vueltas digamos dentro entonces eso lo que nos proponerá la ventaja que nos proporciona es que si en algún momento nosotros tenemos un pez enganchado y empieza a dar vueltas o pegar cabezazos o cualquier o se engancha en una rama y él empieza a dar cabezazos sea nos quite posibilidades de que el pez se escape porque si una potera está fija y el pez empieza a mover al final en un cabezado que pegue se acabará soltando si la potera gira aunque el pez de vueltas y tal siempre se mantendrá enganchado entonces es una cosa bastante bastante positiva y bastante es un punto a favor nada forma de moverlo swing bites más o menos todos los conoceremos es un señuelo que mueve muchos peces y tienes que aprender a saber cómo reaccionan los peces dependiendo de cada movimiento que le des y saber hacerlos picar este yo lo que lo suelo usar es recogidas lentas cabezazos lentitos parones si veo que me lo sigue lo paro lo para un rato si está muy interesado y a veces que le peguen un tiro nervioso para que arranquen y vayan a comérselo dependiendo de cómo le guste cada uno también igual en recogidas muy rápidas a tirones hace movimientos muy erráticos y eso pues puede llamar también la atención de los peces únicamente esto pensar que sí que hay veces que van a ver veces que se van a ir a comer por alimento por buscar alimento pero la mayoría de veces al ser un señuelo tan tan grande este no es tan grande comparado con algunos que hay pero al ser un señuelo grande los peces más que atacarles por hambre o por comida van a atacarles por por territorio porque se sienten amenazados de que hay un pez de gran tamaño en su zona porque todos los peces son territoriales te van a atacar por eso por eso tenemos que buscar digamos entre comillas joder y fastidiar al pez el máximo posible hasta que se arte y termine mordiendo nuestro señuelo vale ya dejamos los swing bites a un ladito por ahora ya os he explicado dentro de poco sacaremos algunos techetes con estos dos y vamos a ir con el famoso esculpo todos los conocemos el gran be de molis la verdad que es un gran be que yo a la que probé literalmente me fascinó con muchos peces con ellos y peces bastante grandes me lo cogí en dos colores este ya lo tenía ya lo había usado y había sacado unos cuantos peces con él es un color que me gusta mucho y porque me los he cogido color cangrejo ahora lo explicaré pero es yo de normal si me lo suelo coger los que son por ejemplo deep divers los que tienen la pala grande siempre me suelo coger color cangrejo entonces como ya tenía este un poco más llamativo decidí cogérmelo un poco color cangrejo mate que este sí que he visto gente que lo usa y lógicamente da resultados pero no no lo había probado yo nunca entonces aquí está es un es un cangrejo total este es eso lo que os digo un naranja bastante más llamativo y nada estos los crambys ya lo he tratado varias veces en el canal y os voy a explicar una cosa que ya la explicado varias veces pero es muy importante a mí me a mí me parece que es muy importante a la hora de coger un gran vídeo de saber escoger un cambio un cambio y siempre va a profundizar en plan la función de crámenes a medida que recojas profundizar y llegar lo más al fondo posible entonces esto sobre todo en esto al set de divers lo que tenemos que buscar es que porque llegará un momento si cubre poco bueno estos aunque cubra bastante que la pala va a terminar chocando contra el fondo y es lo que buscamos por eso me lo he cogido color cangrejo porque si yo voy arrastrando por un fondo rocoso si es color cangrejo los peces lo asociarán más a un cangrejo que está huyendo porque va levantando tierrecita va levantando sedimentos entonces lo asociarán más a un cangrejo por eso yo siempre me lo suelo coger con lo cangrejo es mi favorito y la característica que os digo que siempre tienes que tener en cuenta que ésta la cumple muy bien a la hora de coger un crámen es la pala la pala siempre tiene que ser más larga que la potera hay muchos crámen que lo que es la potera siempre es más tiene la anilla muy larga o la coleta es muy grande entonces la potera siempre tiene que ser más corta que la pala aquí como veis le saca tres dedos me caben tres dedos míos porque porque a la hora de que vaya chocando con el fondo el crámen va chocando primero con la pala entonces si va chocando y la potera es menos larga que la pala nos va a tener menos posibilidades de que se enganche ahora si es más larga enseguida a la minera se te enganchará por eso este es uno de mis crámen favoritos a la hora de dejamos ya los crámen a un ladito y continuamos con un señuelo que tiene una acción parecida no se asimila en nada a el momento de del físico pero tiene una acción bastante parecida que es buscar peces a reacción y este es el cháter en este caso tengo el compra el compad blade y de molis también y me lo he cogido también un colorcito así más marroncito naranjita no marroncito verdecito que es un color que me gusta en este caso la pala es color doradita y la característica que tiene este es el antialgas de normal los cháteres no suelen llevar antialgas este lleva antialgas y es un punto a favor porque tampoco es un antialgas que no te es muy fuerte muy duro que digas me va a costar clavar los peces no el momento que llega aquí es bastante blando pero si siempre si pasa un pez acabará aparte del anzuelo pincha bastante también a la hora de el mecanismo de mover tiene un mecanismo muy similar a otros cháteres que son de muy buena calidad en este caso no lleva grapa llevo un mecanismo que es la pala es muy parecida a todos es muy similar pero lleva este este pequeño hierrecito que no es como los las grapas que hay a veces que se suelen abrir a mí me ha pasado que se me ha abierto alguna esto no tienes problema ni tienes peligro en que se abra este como lo trabajaríamos bueno lo primero le pondríamos un trailer a mí de normal me gusta ponerle un señor estilo fluke estilo pez y como lo trabajaríamos este lo podemos usar sobre todo al tener el antialgas para pasarlo entre media de algunas hiervecitas que sepamos que hay entre medias de árboles sobre todo esto yo lo suelo gastar en donde no puedo usar el cranberry por ejemplo porque el cranberry lo puedes tirar por ejemplo entre árboles pero tienes muchas papeletas de que se te quede enganchado debido a las poteras este no este en cambio siempre tiene al ser la presentación más reducida un único anzuelo lo puedes enganchar perfectamente pero no lo vas a enganchar tan fácil aparte de esta al tener antialgas ayuda mucho también en fondo de algueros también lo puedes ir pasando yo lo suelo usar mira el tren yo lo suelo usar de esa forma de esas formas donde no puedo usar básicamente el cranberry vale vamos a pasar ya con la que podría decirse que es una de mis marcas favoritas de pesca en la actualidad la verdad me parece que tiene una calidad impresionante movimientos sinceramente todo este verano he estado pescando con ella y me ha dado muy buenos resultados he sacado muchos peces grandes y ya la conoceréis mucho son los google base marca americana que ha llegado hace poco a españa y en este caso he pedido cangrejos todo cracking kraut porque todavía tengo bandito bugs y he pedido todo cracking kraut este son de tres pulgadas el junio y me lo he pedido dos de green punky un color muy bueno ahora les estaré enseñando y dos de watermelon red que es color clásico y habitual vamos a abrir como todos tienen mucha esencia cada vez que cuesta es abrir el paquete y tiene un olor a muy característico anís la verdad es un olor que como ya hemos repetido muchas veces en los demás vídeos no suelo encontrar en otras marcas no recuerdo ninguna marca que tenga este mismo esta misma esencia y la verdad es una esencia muy característica y que a mí me gusta mucho aquí aquí lo tenemos en este caso me lo pedió el de tres pulgadas no me pedió grande porque ahora vienen épocas épocas de fresquito y tal y me gusta tirar a mí estos cangrejitos más pequeños los grandes también podrían funcionar pero por ahora me gustan estos si os fijáis tiene una presentación bastante característica palas bastante grandes con una movilidad bastante notoria tiene unas palitas muy finas de unas palitas muy finas y es lo que os digo tienen mucha esencia y también tiene sal este como lo usaría yo lo podéis usar el texas lo podéis usar de trailer de jeep este pequeño sobre todo viene muy bien de trailer de jeep porque le cortas a lo mejor o no le cortas o le corta a lo mejor la primera la primera cuadradito que tiene y se queda una presentación muy reducida muy natural las pinzas asoma un poquito la cabeza la verdad es una presentación que a mí me gusta mucho para allí y básicamente lo usaré lo utilizaré para eso vale y como movimientos ya lo explican estos muchas veces en muchos vídeos la verdad pero bueno yo os lo vuelvo a explicar que buscamos son cangrejos todo el mundo sabe usar cangrejo lo podemos usar yo lo suelo usar arrastrando me gusta más el movimiento moviendo un poquito la punta y arrastrando también se puede usar saltitos tal por ejemplo con los jeeps si lo montas con jeep lo puedes usar si es fútbol jeep lo puedes usar para pescar lengüitas para pescar pendientes arrastrándolo pequeños saltos que vaya golpeando con las rocas o simplemente si es un flipping jeep lo puedes ir metiendo en coberturas al igual que es texas yo esto es de normal lo suelo montar en jeep porque son más pequeñitos el grande lo suelo montar en texas pero podría podría funcionar de las dos formas así que nada aparcamos los cracking crowd y continuamos con google que nos ha acabado continuamos con unos señoritos de google que yo he probado muy pocas veces únicamente un paquetito y sé que es bastante efectivo es el drag and drop es la lombriz de los google que ésta nos puede sobre todo yo la voy a montar al drop pero también la podemos montar al seiki head incluso al texas si os si os gusta esta es la de cinco pulgadas por eso os digo la podemos montar al drop o también la podemos montar al texas xg por eso me he cogido esta en lugar de la pequeñita porque a mí al drop aparte me gusta ponerle cosas grandes me he pedido el color watermen on red pensaba que era otro porque lo he visto más oscuro pero no ahora veo que es el watermen on red me he pedido el watermen on red como veis una lombriz que tiene mucha movilidad tú la coges de la cabeza y prácticamente se arquea todo el cuerpo tiene aquí más grueso y de pronto aquí se se estrecha un poquito y vuelve a ser grueso en la cola esto para que finalidad tiene esto que la cola al contraste de peso con el cuerpo por lo tanto a la hora que nosotros les demos el movimiento los tironcitos la cola baile más la cola baile mucho entonces a lo mejor tú levantando los tironcitos y la cola irá aleteando como es lo que buscamos buscamos un movimiento que a lo mejor tú le des muy sutilmente y hacer el contraste de densidades aquí más densidad que aquí la cola vaya bailando buscamos eso le he cogido en watermen on red y también ha cogido en un colorcito que es bastante más llamativo que es un color que en general morado y rosa a mí me ha dado muy buenos resultados no es muy habitual pero me ha dado buenos resultados y yo sé que va a funcionar este es un colorcito que es digamos un rosa oscuro tirando morado por aquí encima y la barriga la tiene un blanco azulado es un color no es natural yo soy muy partidado los colores naturales no es natural pero es muy efectivo también al final los peces sobre todo este por ejemplo lo podemos usar más para en aguas tomadas o en aguas que tengamos menos visibilidad ya que es más llamativo pero por supuesto el watermen on red es el color estrella el color estrella junto al green pumpkin por lo menos en mi caja de pesca entonces siempre podemos tener señores así para si sean situaciones diferentes a las habituales pero un green pumpkin un watermen on red siempre lo tenemos que tener y no se puede descartar continuamos con ya sabéis que a mí me gustan mucho los señores estilo fluke estilo sad entonces no me podía faltar este que es el dar de 5 pulgadas es digamos el señor estilo estilo y el blando de los hugan pero no lo puedo abrir ahora me lo he cogido en un color bastante natural un color básicamente alburno como podéis ver tiene un lomo bastante azulado y una panza bastante blanca blanquita grisácea es un color natural yo soy muy partidario de estos también me hubiese gustado en blanco completamente pero bueno ya habrá más ocasiones y eso la verdad que es un color muy chulo que a mí me gusta mucho y lo mismo olor característico y densidad se ve que es un material bastante resistente creo que es diferente a la de los cangrejitos los cangrejitos de norma suele ser más blandos este tiene más resistencia creo que le han puesto menos sal para que la caída sea más lenta y más natural dependiendo de los señuelos variará eso movimientos este es lógicamente todos sabemos cómo usarlo esto es un señuelo estrella para meterlo entre coberturas para usarlo como un pez herido para pet visto también es una forma muy buena así por ejemplo aquí en valencia hay muchas coberturas yo lo suelo usar así lo meto haciendo skipping debajo de toda la mayor a la sombra y lo suelo traer a pequeños tirones lo dejo parón tiros erráticos y es cuando incitamos al pez porque esto imita a un pez digamos un pez herido o un pez huyendo hay muchas veces que si no lo quieres trabajar con un pez herido lo que tienes que hacer es tirarlo hacer papá papá tirones muy rápido y de pronto lo paras entonces como si un pez estuviese huyendo del vas si hay un vas el vas se pensará que el pez lo ha visto y está huyendo entonces así es la forma de arrancar picadas con este estilo de peces es un señuelo muy simple un señuelo con una presentación bastante sencilla pero muy efectivo también vamos a continuar ya por último con unos cangrejitos de molix son unos cangrejitos que la verdad tienen muy buena pinta no se puede explicar por qué porque por ejemplo si no buscamos unas vibraciones tan bruscas una vibración están tan fuertes como por ejemplo las del cracking crowd podemos usar estos cangrejitos que como veréis las pinzas son de un material bastante más finito este por supuesto es un watermelón no es red es un watermelón normal a no es un green pumpkin perdón lo he visto mal como me pega la luz es un green pumpkin también color de 10 como veréis las pinzas las tiene de un material muy finito tan son muy finita entonces crearán vibraciones pero no crearán unas vibraciones muy muy fuertes muy llamativas serán más sutiles por si los peces están reales y ya sabéis que tenemos que tener señuelos para todo tipo de situaciones y nada este es lo mismo lo podemos usar al texas yo esté sobre todo lo usaría al texas porque también lo puede usar detrás de allí si os gustara tiene esencia esencia como a como a estilo pez tiene esencia estilo pero la verdad no lo había olido nunca pero muy bueno muy bueno vamos a pasar con un señorito que me lo ha cogido sobre todo para ahora para para la época de invierno ya sabéis que los cola padel funcionan muy bien y son gambler los señuelos de gambler me he pillado también de un color natural si os fijáis es un color natural de aburrido pero es un material más durito por lo tanto nos aguantará nos resistirán más picadas y nos durará más tiempo como lo usaré yo este yo lo usaré sobre todo con cabecitas de 5 gramos o así cabecitas plomadas recogida continua y un poquito rápida ya que es un material más duro pero un poquito rápida para que vaya generando muchas vibraciones la verdad es un señor que promete mucho con la padel siempre funcionan siempre funcionan siempre tienes que tener con la padel porque es un es como el gran 20 soñó los que han estado toda la vida pero que si un día no entran con nada te pueden dar la sorpresa entonces siempre lo tenemos que llevar y sobre todo colores naturales me gustan a mí más sobre todo para el base y busca el lucio sí que te puedes coger tamaños más grandes y colores más más llamativos pero bueno eso al final es el gusto de cada uno yo siempre prefiero optar por colores naturales así que aquí lo tenemos cambia recogidas continuas incluso para el vertical también y ya para finalizar con los señuelos tenemos otros señuelos tipos a en este caso de fisarro fijaos son otros señuelos tipos al tipo y aquí tenemos de color al que yo le llamo color estilo bass es un color estilo bass en un color pancita blanca y lomo verde con purpurina y aquí también tenemos un color alburno estos en este caso son de 5 pulgadas si no me equivoco si son de 5 pulgadas y nada lo mismo lo podemos usar también si por ejemplo a vosotros no os termina de convencer la pesca con fluke y tenéis de estos os queréis comprar este sobre todo le he visto mucho futuro para trailer de chatter porque tiene una cola que la verdad el material es súper 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 elástico y súper y con muchísima movilidad entonces si preferís o no tenéis trailer para chatter yo lo que haría es cortarlo por aquí y lo pondría también para trailer de chatter porque la colita tiene mucha movilidad aparte a mí este color pega muy bien con los chatters que tengo entonces lo probaré también lo probaré de varias formas y nada este ya lo explicado tironcitos erráticos peces como imitando un pez herido o imitando un pez huyendo la verdad promete bastante también así que nada con los con los yer de fish arrow terminamos con los señuelos ahora viene esta cosita que tenemos aquí atrás me dejáis que la desenvuelva para poder enseñar y continuamos vale pues ya tenemos aquí la caña me quedará darle mi toque que es esta parte por ejemplo no le voy a dar mi toque mi toque de normal es poner un sobre grip de tenis porque prefiero me gusta mucho el agarre y así digamos que no se daña y esta parte como es corcho sí que se lo pondré le quitaré el plástico este se lo acabaré poniendo os explico características de esta caña esta caña es de a rk es una corp series las típicas del manguito de camuflaje la verdad bastante chula es una 7.4 acción fast y es en medio heavy y la sobre todo es una caña que yo me la he cogido para utilizar texas lo que os he enseñado aquí básicamente todo lo que sean cangrejitos y tal me la he cogido para usarlo incluso los los swing base los cola padel con las cabecitas de 5 gramos también la podíamos usar es una caña acción fast para que clave bastante rápido y mide 7.2 que es una caña no 7.4 que me gustan a mí así más de mayor longitud para porque favorece mucho en los lances y nada me la he cogido sobre todo para usarlo en el texas usar pequeños jigs también y diferentes diferentes cositas que veo que me podían hacer falta nada únicamente la verdad esto todavía no lo había probado porque la acabo de sacar la empuñadura bastante cómoda sobre todo me gusta que esto no es corcho los mangos no son corcho son de camuflaje pero son como un polímero diferente que tengo la sensación de que no se va a ir manchando ni a ir dañando tan rápido como el corcho aunque el corcho es bastante resistente que deciros peso literalmente no no pesa nada parece que no tenga nada en la mano y es una cosa muy favorable tiene también el enganche que es donde tenemos puesta la garantía tiene también puesto el enganche para colocar nuestros señuelos y esta pues la acompañaré de un carretito que aún está por llegar pero la verdad es que prometen mucho estará de las cañas que básicamente hay que ver la sensación o sea habrá que probarla dar mis sensaciones daros como la siento yo sí sí para que sobre todo para que la me gustaría usarla y dar los diferentes puntos de vista entonces nada terminamos con esto espero que os haya molado el vídeo dentro de poco subiremos subiremos un vídeo probando todas estas cositas poquito a poquito porque lógicamente en una jornada no bueno si no voy a poder sacar un pez con todos los señores una misma jornada pero iremos usando lo poquito a poquito daros mi punto de vista y a partir de ahora pues estará pescando sobre todo con todo esto tanto en competiciones como en jornadas normales y a ir probando cositas y dando mis puntos de vista también veréis mucho contenido en ticto y reels sobre todo este material y nada espero como el vídeo dar la campanita darle un like dejar vuestro comentario y lo que decidáis al final vosotros hacéis lo que queráis siempre os portáis bien entonces nada muchas gracias a todos por el apoyo si vosotros no podríamos haber llegado a este punto de de tener de tener estas colaboraciones tan chulas y este apoyo tan fuerte y nada espero que os haya molado el vídeo y dentro de poco se viene otro